Que conozcan más sobre el colegio y de esta forma puedan decidir cursar sus estudios aquí en el recinto universitario de Mayagüez. Ese fue el propósito de una casa abierta que agrupó a cientos de estudiantes de escuela superior. El Coliseo Rafael Amangual fue la sede de este evento educativo que congregó a escuelas públicas y privadas de todo Puerto Rico y a unos estudiantes que pudieron ver con más detalle los ofrecimientos académicos con los que cuenta el recinto. La importancia que tiene este evento es que traemos los estudiantes de escuelas superiores de Puerto Rico al recinto para hablarles de nuestros programas y de los ofrecimientos. Para nosotros es bien importante traer a nuestro recinto, seguir trayendo, porque ya lo estamos haciendo los mejores estudiantes de Puerto Rico. Y desde ese punto de vista pues tenemos que enamorarlos para que vengan al recinto. Así que para nosotros esta actividad tiene esa importancia primordial, llegar a los mejores estudiantes del país para que vengan a trabajar con nosotros en el recinto, a participar de nuestros programas, a participar de todos nuestros proyectos de investigación y aportar a nuestra labor aquí en el recinto. La reporta fue excelente, estaban encantados, encantados. Hemos tenido mucho éxito con esta actividad. Los orientadores de las escuelas están bien contentos porque esta actividad les facilita a ellos su trabajo de orientación, donde el estudiante puede escoger con ciencia su carrera universitaria. Durante la casa abierta, los preuniversitarios tuvieron la oportunidad de visitar los centros informativos que prepararon varios departamentos del recinto. Asimismo, ver demostraciones de los diferentes proyectos de investigación en los que participan los colegiales. Y tuvimos un tremendo apoyo de todos los departamentos y programas académicos del recinto. Nuestras cinco facultades se votaron con sus profesores, sus estudiantes. Muchas de estas atracciones o de estas presentaciones fueron llevadas a cabo por nuestros propios estudiantes. Lo que nosotros entendemos motiva más aún a nuestros visitantes a venir acá a participar activamente en las diferentes facultades, en los diferentes programas. Como ustedes pudieron constatar, el Coliseo estaba lleno de exhibiciones, estaba lleno de gente, ¿verdad? Y las exhibiciones eran completamente variadas. Desde exhibiciones de arte, donde los propios estudiantes tenían oportunidad de participar, hasta exhibiciones de ingeniería, mecánica, de materiales. Había mucha participación estudiantil de las organizaciones estudiantiles de administración empresa. O sea que toda la gama de las facultades y los programas que nosotros ofrecemos allí estaban representados ese día allí. Bueno, la casa abierta para mí es bien importante porque el estudiante tiene una idea de qué ocurre en las universidades. Pero a veces un estudiante que sea bien bueno en ciencias, en matemáticas, ¿verdad? Tiene esta duda de que estudió ciencias, estudió matemáticas, estudió ingeniería. Y no es hasta que puede venir aquí o puede ir a cualquiera de los recintos y ver la carrera en acción que no puede escoger, ¿verdad? Me gusta esto, me identifico con esto, tengo las destrezas, voy a ir a solicitar. Así que el impacto es bien bueno en el sentido de que el estudiante se puede identificar con lo que está viendo, lo está viendo representado por pares, ¿verdad? Por estudiantes universitarios que tienen más o menos su misma edad y eso apela a ellos. Y yo creo que desde esa perspectiva es bien importante mantener la actividad. Esta iniciativa también forma parte del proyecto Acceso al Éxito, un esfuerzo coordinado por la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico, cuyo fin es que los jóvenes puedan tomar una decisión más informada sobre su futura carrera. Este es un proyecto bajo la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico, cuyo objetivo es motivar a los estudiantes a partir del grado séptimo hasta doce a considerar la universidad como su norte, como su sitio a continuar estudios una vez se gradúan de escuela superior. Si miramos cuántos estudiantes tenemos en grado doce, hay alrededor de 70 mil en el país, de los cuales 80% son de escuelas públicas y 20% son de escuelas privadas. Y de ese número el 60% llega a la universidad y el 40% son de escuelas privadas. Así que teniendo 80% disponibles en el país como estudiantes de escuela pública, pues hay una brecha de 20 puntos que queríamos reducir. Comenzamos a hacer una serie de actividades a través de este proyecto y el proyecto es auspiciado por el Departamento de Educación Federal. En el caso mío, yo tengo a cargo tres componentes del proyecto, un portal que se llama éxito.upr.edu, que su objetivo es educar a los estudiantes a partir del séptimo, de qué cosas pueden ir haciendo poco a poco para tener éxito y llegar a la universidad. Tengo a cargo las 10 casas abiertas de los 10 recintos de la universidad en los recintos que admitimos estudiantes de primer año, porque en Ciencias Médicas no admitimos. Y también tengo a cargo una actividad que se hace en mayo, que es ayudar a los estudiantes a llenar la beca FAFSA. La beca FAFSA es una beca que a los estudiantes se les hace un poquito difícil llenar y abrimos el recinto un día con oficiales de asistencia económica y los ayudamos a ellos y a sus padres a complementar la misma. Así que con eso tratamos de aumentar ese número de estudiantes que a veces dicen que es muy complejo ese proceso, déjame ayudarlos para que ellos terminen todas las cosas que tienen que hacer para ser admitidos y de esa manera aumentar el número. Los interesados en conocer más información sobre los pasos que deben seguir para ingresar en la universidad pueden acceder al portal éxito.upr.edu. Para Prensa Room, en las cámaras Wilberto Ríos y Graciela Muñiz. Les informó Sualinet Galarza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!